Como si fuera función matemática. A ver, léelo. Por eso lo escribimos así. Fue con toda la maldita intención de mi padre. Les encantó a los chicos el escribimiento. Por eso no lo voy a abordar más ahorita. Peso. Peso de embriones, dice en el primer vínculo. Ahí está. Lo voy a amplificar. Tenemos estos datos. Crecimiento embrionario en humanos. Aumento de peso, según lo que le llaman los médicos. En el embrión humano en gramos a partir de la 12ª semana de gestación. Son datos que tomé del libro de Carl Sagan de 1997. El libro post-tumbre. El 20 de diciembre de 1996. Por una forma de cáncer. El libro se llama Billions and Billions. Editar por The State of Carl Sagan. Billions and Billions. Existe la tradición en español traducida como miles de millones. Y no me gusta el título porque no tiene sentido la frase que era icónica de Sagan. Que por cierto, no la había dicho jamás. Era una frase de Sagan y cada uno donde iba a dar una conferencia o una plática. O alguien se levantaron acá y le decían, Doctor Sagan, por favor, díganos Billions and Billions. No, nunca lo he dicho y no lo voy a decir. Finalmente, en su último libro que resultó post-tumbre, en el primer capítulo está muy interesante. O creo que es en la introducción donde dice, bueno, para el registro. Y escribió, Billions and Billions. Después que la frase la había hecho realidad un amigo suyo, que era astrónomo aficionado y presentador de televisión, John Carson, en una parodia que hacía de Carl Sagan. Se ponía una especie como de perluca o tapete en la cabeza, se ponía un saco como el de Sagan. Salía con un yersel como este. ¿Ven que en muchas fotos salen con un yersel así? Ayer traía yo un yersel también, pero era del mismo tipo, nada más que café. Y yo me dijo, ay, ¿vienes desfazado de Sagan? No, antes de que yo supiera que esté a Carl Sagan, yo ya me vestía así. Sí, pero a veces parezco caricatura. Porque en una de las caricaturas personas que no cambian de ropa. Soy como Shaggy. Además, también es científico. Me gusta descubrir la verdad y mostrar la verdad de los mitos. Nada más que en lugar de descubrir gatos. Sí, yo no tengo perro, tengo gatos. Cuando les mostré la foto de uno de mis gatos, ¿por qué no le puso Schrödinger? Se llama Planeta. Me tomó. Es que todos los gatos que tenemos en casa tienen una K en su nombre. Por eso. Y Schrödinger no tiene K. Entonces, por eso me diría, a eso lo nombramos Planeta. Bueno, ok, ya. Tiempo T. Lo simbolizamos el tiempo con T. Contra masa. Existe más o menos contra. Se relaciona el tiempo con la masa. La masa de un embrión depende del tiempo. Sí. Hay que tomar datos, hay que tomar números, hay que medir. Y entonces, en este libro, ahí están los datos de cómo cambia el peso o la masa, por ejemplo, le puse masa, en gramos, de la semana 12 a la semana 40, que es cuando eclosiona el bebé. Por cierto, aquí ya es, bueno, de hecho aquí es neonato, todavía no es bebé. El bebé es después de que sale de la mamá. Entonces es bebé. De hecho, no, ni siquiera el neonato es producto. Médicamente es un producto. No es un neonato. El neonato es el que ya nació. El neonato sería entonces el bebé. Esto no es un bebé. No es un neonato. Es un embrión. Y esto es muy importante. Porque estamos hablando que el conocer cómo es la función de este fenómeno de crecimiento de células humanas, de sistemas humanos, nos va a permitir saber con mayor precisión, no al 100%, pero sí con mayor precisión, si se trata de una persona. No. Y esto es muy importante. Paréntesis. Este punto también lo voy a tocar en la conferencia. Esto es el icono que le voy a dar en la conferencia. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser mucho el aprendizaje, no solo de matemáticas, es lo que siguen. Entonces, tomen estos datos rápidamente. ¿Cuál es? Son, no son muchos, son, eh, 2, 2, 4, 6, 8, si son más fáciles, 1, 2, 3, 4, 7, 7, 8. Son 8 pares de datos. De lo que serían, X y Y. La variable, X y la variable Y. Y, suponemos que existe una relación entre ellas. Y en esa relación, una de las cantidades, puede depender efectivamente de la otra. Por eso es que a las variables, también, se les da un amigo. Variable dependiente, y variable independiente. La variable dependiente, es, en este caso, la Y. El valor de Y, depende de X. El valor, de la masa, depende del tiempo de vida, de este sistema, de células humanas. Fíjense como lo estoy llamando. Pues un sistema de células humanas. Tiene implicaciones, o tiene, más bien, tiene relación, con otros, conceptos, en la ciencia, como pueden ser conceptos físicos, como la termoinámica. Estamos hablando de sistemas, incluso sistemas, termoinámicos. Y además, por supuesto, estamos hablando de sistemas biológicos. Entonces, es importante, cuando uno estudia, o quiere conocer, un sistema biológico, debe no solamente, utilizar herramientas, de la matemática, sino herramientas, de la física. Pues yo digo, que es importante, que estudien física, porque no es un plan de estudio. O si, lo pueden tomar, quizá, con un tiempo. Por lo tanto, entonces, no lo dejen por ahí, tomenlo en cuenta, y los invito, si gustan, a inscribirse al curso de física biológica. Así, estoy haciendo publicidad de mi curso. Tengo que venderlo. El que no enseña, no vende. Bien. Ok. Entonces, ¿ya copiaron los datos? Vamos a pasar a otro. La talla en los embriones. En este libro, vienen no solamente los datos de la masa, sino también de la longitud, ya vemos. En un embriones, se dice llamarle talla. Le puse talla, porque los siguientes datos que están aquí, son datos pediátricos, y los criatras llaman, a la estatura de los niños, te llaman talla. A la longitud de los niños, te llaman talla. Y nos dicen, a ver, vamos a ver cuál es la longitud de su hijo. ¿Qué? No. Vamos a medir la talla de su hijo. Ustedes nos pasan muy tranquilos. Saben que el médico es responsable. El médico irresponsable. Entonces, ahí sí son un poco más de datos, porque es más fácil medir la longitud de un conjunto de células humanas que la masa. Por eso, en el caso de la masa o peso, ¿a partir de qué semana se le toma? Doce. De la semana doce. Es muy difícil medir la masa de un conjunto de células humanas en desarrollo antes de la semana doce. En cambio, la longitud es más fácil medir. Desde la semana uno, dos milímetros. Ya dos milímetros lo podemos medir. Bien fácilmente. Hasta con un flexómetro. O sea, hace un momento. Entonces, tenemos la 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 longitud desde la semana uno hasta la semana cuarenta. ¿Ya han terminado de copiarlo? Por eso es que no me gusta mucho hacer ejercicios en clase. Porque toman tiempo que podemos usar para discutir los conceptos y revisar los conceptos y entender mejor. Los conceptos. Lo que importa finalmente son los conceptos y entenderlos para poder usarlos. De muy poco sirve el aprender a resolver problemas, el aprender a manejar aparatos si uno no sabe o no entiende cómo funciona el aparato o cuál es el fenómeno que está en el cual están inscritos esos datos que uno está tomando. Entonces, cuando uno aprende nada más a resolver problemas o a mover aparatos, uno puede ser un excelente técnico en ciencia, en tecnología, pero no científico. El científico genera conocimiento, el técnico no necesariamente. De hecho, no es entrenado para generar conocimiento, no es entrenado para descubrir. El científico, su papel es descubrir lo desconocido. Ese es un científico, no un técnico. Y la idea es que ustedes salgan de aquí como científicos. Aunque después tomen su vocación como técnico, puede ser su gusto y lo que les convenga para su futuro profesional. Son decisiones personales y que nadie tiene por qué usar. ¿Ya vi? ¿Ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Vayan en sus cuadernos, sea papel mimétrico o papel cuadriculado, trazando, trazando, eh, y, Tenemos entonces una tabla de datos x y y. Ahora son datos de x y y. Datos de x son, dijimos, el tiempo y y, para un caso, es la masa, para otro es la longitud. ¿Bien? Para talla. Tall. Están la masa, el tiempo está en semanas y la masa está en gramos y la longitud en centímetros. Milímetros. Ah, milímetros. Cierto. Milímetros. Van a, ¿Cómo saber si hay relación entre las dos cantidades? Tiempo y masa o tiempo y longitud. Hay quienes pueden nada más viendo los números todo lo que van a decir si hay relación. Y, como lo hiciste. No es fácil. Requiere experiencia. Cuando uno empieza y algunos, cuando a pesar de la experiencia, no tienen esa capacidad de ver el patrón de relación entre las cantidades nada más viendo los números. Y entonces lo que hacen es un plano cartesiano donde vamos a representar de manera visual o gráfica las variables x y y. Y esta representación gráfica o de imagen es la representación de la función de x que es igual a vamos a decir a x o de a x. De hecho, entonces, de esta definición puedo concluir que f de x es igual a x a y. Por lo tanto, llego a la expresión que puse yo aquí que y es igual a x para esta expresión. La pregunta es ¿cuál es la forma de esto? ¿Allá? Ah, yo pensé que estabas levantando la mano. ¿Hiciste así? Pensé que estabas levantando la mano. Yo supongo que empieza casi como un punto que este conjunto de células. O sea, adimensionar un punto es adimensional, no tiene dimensión. Una línea tiene una dimensión. Dos líneas ya son dos dimensiones, x y y. Y me generan un plano. ¿Qué pasa si pongo otra dimensión aquí? Porque estas dos dimensiones representan de manera perpendicular a un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa si pongo yo aquí otra dimensión en un ángulo de 90 grados? Vamos a tratar de jugarle aquí. Ahí está. ¿Qué tengo ahora? Volumen. Un volumen. Entonces, un volumen lo represento con tres dimensiones o con tres cantidades. ¿De acuerdo? Podríamos tal vez encontrar que hay fenómenos naturales que dependen sus cantidades que cambian dependen la cantidad y la cantidad z ambas dependen de la cantidad x. Entonces, podemos tener funciones de más de dos variables. ¿Correcto? En este caso vamos a hacer una representación probable si es que existe una línea que relaciona ambas para una función entre x y ¿Correcto? ¿Cuál será la forma? ¿Cuál será la función? Déjimos ponerles rápidamente un ejemplo de esto. Me voy a este de aquí ¿Cuánto se va a poner? ¡Ay! Este no sale. Es un programa que tengo para iPhone para hacer funciones pero no lo había probado con este proyecto y entonces no lo soporta el proyecto se llama Quick Craft hay versiones para diferentes dispositivos entonces búsquenlo vamos a hacerlo a mano entonces hagámoslo a mano entonces ¿Cuál sea la forma de esta función? La forma de esta función ¿Es realmente esta que puse yo aquí? La primera gráfica ¿Cuáles son los valores? Voy a poner aquí los valores son voy a reemplazar por aquí decimos el tiempo y acá es la la masa que tenemos menos datos para poder hacerlo más rápido empezamos en la semana 12 la masa es de 6 gramos luego cada 4 semanas 16 20 24 28 32 36 y 40 ¿Bien? ¿Para 16 semanas es? 60 ¿60? 60 ¿Para 20? 200 ¿Para 24? ¿420? 28 1532 2.000 ¿Para 34 36? 3.000 ¿Para 36? ¿Para 36? ¿Para 36? ¿Para 36? ¿Para 36? ¿Para 36? 3.500 ¿Para 34? ¿Para 36? 3.500 Son datos promedios ¿Bien? Datos promedios Vamos ir de un promedio de una distribución normal o gaussiana. Cualquier niño que se salga de estos, acá, probablemente tenga problemas. O pertenece a algún grupo étnico particular. Gente muy grande. También a veces, no se salió con déficit en peso, dicen. A lo mejor pertenece a un grupo étnico de gente pequeña. También depende de lo que estudiaron Darwin, la evolución, y mente. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a hacer una escala lo más pareja posible. En semanas no hay ningún problema. Digamos que aquí son 12, 16, 24, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, si son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y empezamos con 3 veces aquí es 10, aquí sería 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, si esto es 100, aquí sería 200, aquí sería 300, acá sería 400, ¿correcto? Entonces, a ver, para 6 está menos de 10, aquí está. La semana 12, aquí estaría el punto. ¿Bien? Para la semana 60, estaría aquí, semana, no, para la semana 16, estaría en 60, para la semana 20, en 200, para la semana 24, estaría aquí, en 420, 420, aquí fue 400, 400, ¿bien? 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 Si yo uno los puntos, como en la constelación de Tauro, vamos apenas 4 puntos, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, semana 28, 1500, dice que ser 10, 400, como para aquí sería 500, por allá es, por acá es 1000, 1000, 500, o sea, aquí sería 1000, si acá sería 500, ¿no? No, yo sería como, a ver si aquí es 400, 500, 500, 1000, 1000, entonces, voy a ir a ver, voy a ir a otro piso, ahí, sea sintáctico, ¿no? Entonces, la forma, la forma de las funciones, puede ser diferente, continúen, en la, en la página del, curso, que está ligada, en la página del grupo de Facebook, también, están finalmente, cinco conjuntos de datos, cinco conjuntos de datos, cinco conjuntos de datos, que son, para embriones, talla, y masa, o talla y pesca, para niños, solamente, eh, para niños, no, para niños, este, creo que, creo que tengo también los dos, o creo que nada más está la, la de peso, no recuerdo que está la detalla, creo que están los dos datos, eh, de peso, dejen de revisar, prácticamente, ahí, y dice aquí, dice aquí, están, precisamente, a ver, están, eh, sí, para embriones hay peso y talla, para niños de cero años de edad, es decir, de las 40 semanas que nacieron, al año de edad, están los datos de peso, y, para mayores de un año, y hasta 16 años, están los de peso, y talla, y además, diferenciados, por, niños, y niñas, entonces, en total tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con puntos de datos, serían siete gráficas, correcto, tenemos siete gráficas, eh, están los dos experimentos, de desplazamiento, grafíquenlos, en papel milimétrico, y los vemos, el miércoles en clase, y así continuamos, un beso, y así continuamos,